Hola a todos y bienvenidos un día más a Simply 4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects para YouTube. Hoy vamos a ver un mini tutorial muy sencillo a petición de uno de nuestros suscriptores. Uno de ellos nos decía que cómo podíamos simular lo que es el pasar de las hojas de un libro, un fold paper, que es como se dice en inglés. Yo he hecho una pequeña simulación para que veáis más o menos cuál es el resultado. Hay varias formas de hacerlo, no hay solamente una. Os voy a enseñar la más fácil, sin ningún tipo de plugin y luego con un plugin especial que es para eso. Pero vamos, es tan sencillo que no hace ni falta siquiera. Vamos a abrir Cinema 4D, vamos a hacer la R18, la versión R18, la última, pero el tratamiento es igual en todas las versiones. Vamos a crear antes de nada lo que es la hoja en sí. Lo vamos a hacer con un plano. El plano vamos a ponernos en sombreado con out líneas para ver la subdivisión y aquí en la subdivisión vamos a bajarle a tope. Vamos a ver en modo superior mostrar alámbrico y vamos a darle el tamaño de un folio, que sería una cosa así. Vosotros podéis hacer el tamaño que os dé la gana y la manera que os dé la gana también. Yo simplemente hago tipo libro, una cosa así. Yo creo que incluso así. Sería 400 por 600, para que sea exacto. Y voy a aprovechar la misma subdivisión que tenemos en pantalla para hacerle más o menos la misma. Tenemos una hoja con una cuadrícula regular, estupenda para poder trabajar allí. Bueno, vamos a hacer este plano editable y en el plano editable ahora vamos a mover el eje X, vamos a llevarlo hasta el extremo para poder hacer el movimiento de rotación. Así que me voy a poner en modo Maya, lo que es en herramienta, aquí, perdón, plano, herramientas, a ver dónde está, que no lo veo. Aquí, centrar ejes, en centrar ejes, pincho y X me lo llevo al final. A ejecutar, pop, y ya tendríamos esto aquí. Con esto vamos a conseguir el movimiento de rotación de la página. Una vez hecho esto, me lo voy a llevar al centro de X, el centro de lo que es el entorno. Y voy a hacer lo que es ya directamente el pasar de una hoja a otra, lo que es el movimiento de rotación. Me voy a poner aquí, en el plano, voy a grabar con la herramienta de rotación el primer fotograma, el cero, ya está grabado. Y en el 50 voy a grabar el contrario, que va a ser rotar a 180 grados. Y doy un fotograma. El pasar sería así. Pero como esto quedaría muy plano, vamos a hacer lo que es la gracia del tema. La gracia es que cuando se mueva, que tenga una pequeña doblez, que se mueva un poquito. Esa es la gracia. Para ello vamos a usar un deformador. Vamos a usar un deformador doblar. El deformador doblar, vamos a doblarlo 180 grados, más que nada para que sepamos por dónde hay que meterlo. Bien, ya tenemos el deformador aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es juntar esto con esto. Vamos a hacer esto un poco más pequeño y vamos a rotarlo. Digamos que la hoja queremos que rote de este lado para acá. Y para esto vamos a poner esto en su sitio aquí. Todavía no vemos nada. ¿Por qué? Porque no es hijo. En el momento que yo haga doblar hijo del plano, vamos a ver la deformación. ¿Lo veis? Ya está la deformación. Si yo muevo menos, ¿veis? ¿Veis cómo está la deformación? Bien, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto, un poquito más grande. Y me lo voy a llevar un poquito más para acá. Y voy a mantenerle la longitud del eje Y para que la hoja no sea más grande de la cuenta. ¿Vale? Fijaos que ya tengo aquí lo que es el movimiento. ¿Vale? Que va a ser independiente del movimiento de rotación que ya tenemos hecho. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, vamos a dejar esto en cero un segundo. Esto lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Y hemos dicho que el movimiento de rotación lo tenemos del cero al cincuenta. Por lo tanto, cuando doblemos la hoja de acá para acá, tendremos que deformar un poco hacia este lado. Así que voy a darle al ángulo, a la fuerza, voy a darle un fotograma en el cero. En el veinticinco voy a darle otro cero. ¿Vale? Y ahora entre medias, al cincuenta, otro cero. ¿Veis que no pasa nada? Porque no tenemos ninguna fuerza en ningún sitio. ¿Vale? La historia va a estar ahora entre medias. Del fotograma cero al veinticinco nos situamos en la mitad. Y aquí es donde vamos a darle esta pequeña animación. ¿Vale? Fijaos. Eso es. Y daremos un fotograma. Así que, de aquí a aquí, hará este movimiento. Fijaos. Chin, 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 chin. Este movimiento. Aquí se pondrá recto. Y de aquí a acá, hará el movimiento contrario. Que va a ser para este lado. Ahí está. Vamos a verlo. ¿Cómo queda? ¿Vale? Fijaos cómo queda. Vale. Vamos a ajustar esto hasta el final. Porque no me gusta. Vemos que cuando gira, chin, chin, chin. Se nos mete dentro del eje X. Esto no lo podemos permitir. Vamos a hacer del tamaño más largo. Vamos a hacerlo más largo. Y vamos a situar esto en su eje X. Ahí que cubra todo. Ahí está. Ahora vamos a ver. Cuando estemos por aquí. Vamos a ver. Esto sería ahí. Un poquito más. Ahí. Hay que ajustarlo para que no se meta la hoja por dentro de la otra. Como vamos a multiplicar, digamos, el efecto. No podemos dejar que la hoja se meta dentro de aquí. ¿Vale? Y aquí pasaría la misma historia. Cuando vamos por aquí. Aquí no hay problema porque no se mete. Y aquí entra bien. Aquí. El problema es aquí. ¿Vale? Que cuando gire no se doble. Perfecto. Ya tenemos el efecto. Vamos a verlo. Eso es. Eso es. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo multiplicarlo muchas veces. Bien. Para eso vamos a utilizar un Mugraf. Un clonador. Y vamos a meter todo esto dentro de un nulo. Alt-G. Y lo metemos dentro de un nulo. Ese nulo lo vamos a meter dentro del clonador. Y en el clonador pues vamos a hacer las copias de los papeles tantos como queramos. Vamos a ajustar la distancia entre papeles a un centímetro. Un centímetro. Y vamos a multiplicar esto pues 30 mismamente. 30 hojas. Estos son ya las que queramos. Depende del grosor del libro que queramos hacer. ¿Vale? Ahora cuando le demos el play van a ir todas al mismo tiempo. ¿Vale? Lo que necesitamos es un efecto Mugraf que nos permita retrasar el tiempo por cada clon. ¿Cuál es ese efecto? Ese es el efecto paso. Que está aquí. Efecto. Efecto paso. Eso es. El efecto paso. Una vez seleccionado clonar le damos efecto paso. Se quedará metido aquí. ¿Veis? Este de aquí. Y en la transformación. En el objeto. En el paso. Vamos a decirle que nos quite lo de la escala. Que no nos hace falta. ¿Vale? Tenemos posiciones con la rotación. Esto no nos hace falta. Y lo único que necesitamos es este de aquí. El desfase de tiempo. El desfase de tiempo es la clave. Voy a avanzar esto un poquito. ¿Vale? Voy a ponerme por ejemplo aquí. En el 25. Y ahora voy a empezar a desfasar tiempo. Fijaos cuál es el... Qué es lo que ocurre. ¿Eh? Si yo lo doy más para adelante. Y desfasamos más tiempo. Vamos a conseguir el efecto de pasar hojas de un libro. Y además bastante bueno diría yo. La verdad que me gusta bastante. Voy a desquitar el momento el efecto dólar aquí. Que no se vea. Para que veamos correctamente el efecto. Voy a dar el play. Pa, 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 pa. Y tenemos perfectamente hecho el paso. Fijaos. Fijaos. Cómo. Cómo se va. Cómo se va pasando de uno a otro. Titi, 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 titi. Este efecto queda dentro de la hoja. Por lo tanto no habría ningún problema. Si queremos en todo caso otra solución. Podemos decir en el tronador que en vez de que lo coja por abajo. Que lo coja por el menos uno. Fijaos. Es otra manera. Chin, 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 chin. En vez de menos uno. ¿Veis? Cero. Todos en el mismo lado. Y así tampoco tendríamos ningún problema. Lo que pasa es que no tendríamos grosor. No tendríamos grosor en el libro. ¿Vale? Lo suyo es tener un poquito. Quizá a lo mejor un cero. Un menos cero coma cinco. ¿Vale? Fijaos. Menos cero coma cinco como queda. Muy chulo, ¿verdad? Vamos a darle una textura. Y vamos a aplicarle un sagre especial. ¿Vale? Para que simule hojas translúcidas. Vamos a crear antes de nada un suelo. El suelo. Vamos a crear un suelo normal y corriente. Con una textura. Vamos a ver si puedo coger una textura normal. Por ejemplo... Aquí siempre me tardo un montón en buscar. Porque no la tengo preparada. Aquí mismo. Este mismo. No nos vamos a complicar la vida. Un suelo de concreto. De cemento. ¿Vale? En el que vamos a aumentar... El patrón. Ahí. Para que no tengamos problema. Ya tenemos esto ahí. Y ahora vamos a buscar una hoja. Voy a deshacer un momento el clonador. El nulo. Y el clonador. Lo voy a poner un pelín más arriba. Eso es. Y voy a... Buscar un papel. Una textura de papel. Pues que mole. Vamos a cargar... Aquí en el escritorio había bajado yo una de papel. Esta es textura de papel. Que es prácticamente igual. Tiene un pequeñísimo granulado. Pero vamos. Que es prácticamente... Prácticamente ni se nota. Lo voy a aplicar así a capón. Me voy a acercar. Y si veis... Bueno. Pues tiene ese aspecto de papel. Este podemos utilizarlo como cualquier otro. ¿Vale? O sea, tengo también otro aquí en plan pergamino. Que también nos sirve. Lo tengo por aquí por texturas. Esto ya es lo de menos. ¿Vale? Vamos a buscar. ¿Veis que me gusta el típico papel antiguo? Tenía yo uno por aquí. Esto también valdría para... Para hacer una composición en After Effects. Así como pasando fotografías. Entiendo yo. A ver si te lo veo por aquí. Aquí. Papel viejo. Este es. Ok. Vale. Fijaos. Fijaos que guay queda, ¿no? Bien. Vamos a crear una luz. Una luz. Con su sombra en área. Lo voy a llevar por acá. Y... Vamos a darle un render. Vale. Tiene un poquito mejor de calidad. Vamos a darle aquí. Vamos a poner tronador de nuevo. Po, 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 po. Veamos como queda. Vamos a crear un cielo normal. Con una etiqueta... Una etiqueta con posición. Y quitamos visible por cámara. Porque vamos a añadirle una iluminación global. Iluminación global. Cachet de radiancia. Siempre en bajo. Esto, fijaos. Fijaos, ¿eh? Ya el resultado que tiene. Bastante, bastante bueno. Pero todavía lo podemos mejorar aún más. Vamos a quitarle la reflectancia. Vamos a bajarle un poco... Un poco más la reflectancia. Y aquí en el canal luminosidad. Aquí es donde viene la madre del cordero. Aquí es donde está la gracia de la simulación. La gracia es utilizar el efecto shader iluminación posterior. Aquí es donde está la historia. Este shader lo que permite es que un objeto que está delante de la hoja le dé sombra y aparezca la silueta. ¿Vale? Vamos a... Iluminación, bajarle a un 50. Y la intensidad de la sombra vamos a subirle a un 75. ¿Vale? Y fijaos el efecto que va a haber. Aquí tendríamos un poco que ajustarlo. Dejarme que quite la luz esta. La pongo un poquito más intensa. Eso es. Y el cielo... Voy a ver si lo puedo quitar. Voy a quitar un momento el cielo. Para ver qué efecto quedaría. Vale, no sé si veis. El efecto que se produce. Voy a cambiar la luz un momento a una luz... Omni. Una luz de... Retracer. Voy a bajar. Para acentuar un poco más la sombra. Eso es. Este es el efecto que se produciría. ¿Vale? Esta sombra de aquí. Esta luz. Da sombra en este de aquí. Vamos a ver si ponemos un poco menos de clones. Para notar un poco más la diferencia. Vale, ¿lo veis? ¿Cuál es lo malo? Bueno, pues lo malo es que... En la iluminación. Pues aquí tendríamos que intensificar un poco más. Podríamos poner un poquito más de color amarillo. Vamos a ver si podemos poner aquí un poquito más este. Ahí. Bueno. La verdad es que no me está gustando mucho esto. Se supone que... Se supone que nos tiene que reflejar esto un poco menos. A ver si con la última se nota el efecto más. Ahora voy a llevar un poco más para acá y más para acá y más para acá y más para acá. ¿Vale? Ahora sí. ¿Veis? Esta hoja de aquí es la que está haciendo este efecto acá. Vamos a ponerle más fuerza. Esta es la que está provocando esta sombra. Fijaos. Voy a poner esto aquí un momento para que lo veamos. Fijaos. Esta sombra. Si yo muevo la luz por acá, la sombra la hace por el otro lado. Se supone que si aquí hago una sombra de área, la sombra también tiene que ser más. Exactamente. Más. Más así. Más suave. Vamos a ver. Iluminación. Un poco menos. Podemos jugar con el típico. Con el... Vamos a ver qué tal queda. Y así probando. Esto sería un poco mejor. Fijaos que no solamente da sombra la propia esta. Sino que, por ejemplo, si ponemos aquí cualquier cosa, nos va a dar sombra también. ¿Ves? ¿Ves? ¿Os fijáis aquí? ¿Veis la sombra que produce? ¿Veis? Bueno. Esto es simplemente una manera de poder hacerlo y que, bueno, pues quede más o menos bien. Si lo queréis, lo usáis y si no, pues nada. Pero vamos, yo creo que es interesante. Cuanto menos es interesante. Vamos a poner aquí un poco de luz. Y voy a quitar el shader que no me está mostrando. Nada de nada. Vamos a ver. Clonador. Más hojas. Chin, 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 chin. Pa, 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 pa. ¿Qué luz más negra? Sombra. Ah, tengo aquí densidad 139. Vamos a poner aquí un 95. Es que me he pasado con la sombra. Ahora sí. Vale. Mejor, ¿no? Un sombreado mejor. Chin, 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 chin. Y luego ya es ajustar el número de hojas que queramos. Bueno. El resultado es bastante bueno. Y esto en principio sería cómo hacerlo. Podemos exagerar más en la fase de doblar. La fase que hemos hecho antes. Si lo queremos exagerar mucho. ¿Vale? Podemos exagerarlo más todavía, ¿no? Podemos darle más aún. Ahí, pero claro, ahí nos pasaremos. Podemos. Ahí. Como si queremos exagerarlo un poco más. He hecho una cosa rara por ahí, ¿no? He hecho una animación rara. Ahí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Eso es. Plan, 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 plan. Es más exagerada. Pero también queda chula. ¿Vale? Plan, 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 plan. Tat, 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 tat. Bien. Esa sería una de las maneras de hacerlo. Sin ningún tipo de plugins. Pero bueno. Gracias a Dios. Existe un plugin para Cinema 4D. Que nos evita tener que rompernos la cabeza. De esta manera que os he hecho yo. ¿Vale? Vamos a crear una nueva composición. Y este plugin se llama Magic Book. Este Magic Book lo podéis encontrar en la descripción que os voy a poner. ¿Vale? En la página de Nitro 4D. Que es un tío que hace plugins para Cinema 4D. En su mayoría gratuitos. Y la verdad que bastante buenos. Es el mismo creador que el Trousy. Ese plugin fantástico para romper cosas. Y la verdad que merece la pena. ¿Vale? Luego os pondré un enlace para que lo podáis descargar. Es una maravilla. Bien. El Magic Book. Muy sencillo. Yo lo tengo por aquí. Magic Book lo tenía por aquí. Si no me equivoco. Por aquí. Sí. Magic Book viene en un zip. ¿Vale? Lo abrís. Y este Magic Book lo copiáis. ¿Vale? Copiáis esto. Y lo ponéis en la carpeta de plugins de Cinema 4D. Que está aquí. Maxon. R18. Plugins. ¿Vale? Magic Book. Lo ponéis tal cual. No hace falta nada más. No hace falta instalarse. Ni clave. Ni nada de nada. Una vez hecho eso. Abréis Cinema 4D. Y lo tendréis aquí en plugins. Tendréis el Magic Book. Pincháis. Y vais a tener pues más o menos el plano que os he hecho yo. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Este es el plano. Dentro de esto. Súper sencillo el plugin. ¿Vale? Podemos ir a Create Book. Que es crear libro. Podemos ajustar la altura, el ancho. Como queramos que sea el libro. ¿Vale? La cantidad de cuadraditos y de páginas que tiene que tener. ¿Vale? La cantidad. Y el offset. ¿Os acordáis? Es como en el explorador. Pues digamos que el espacio entre líneas. ¿Vale? El... Y una vez que hagamos esto. Creamos las páginas. Create Page. En la animación. Ya simplemente en esa pestaña podremos pasar las páginas de un lado para el otro. Y tiene también una ligera, ¿vale? Una ligera deformación. Ahora sí. Y si lo veis, lo vemos aquí. Es más o menos lo que hemos hecho nosotros. Gira. Se dobla. Y para acá. Pues tiene otra manera de girar. Nosotros incluso cuando bajamos por aquí. Lo doblamos también para el lado contrario. Aquí pues no lo hace. Pero lo podéis hacer también. Es la misma historia que el otro si os dais cuenta. En Bend Flip vamos a ajustar la curvatura. ¿Vale? La curvatura para un lado o para el otro. Son distintos ajustes. Tweet si queremos que gire para un lado o para el otro. ¿Vale? Y Random pues para que cada uno sea diferente. Y aquí la semilla de la aleatoriedad. De hecho esto, pues nada. En Page podemos grabar un fotograma. Y en el fotograma 50. Pues, pire, pire. Grabamos el 100%. Es un deslizado de animación. Y lo hacemos. Si ponemos menos hojas. Pues tardará menos en pasar. Vamos a poner aquí 500. Para que no sea tan largo. Para que no sea tan corto, perdón. Y chin, chin, chin. Es mucho más sencillo que el que he hecho yo. Pero a mí me da más gusto, la verdad, que haciéndolo yo. ¿Qué quieres que lo digáis? El plugin está súper bien. Pero si empezamos a usar plugin para todas las cosas. Luego no sabemos hacer nada. ¿Vale? Tenemos que un poco rompernos la cabeza. Y saber cómo podríamos hacerlo. Porque luego el día de mañana. A lo mejor tenemos que adaptarlo para otra cosa. Podemos conseguir exactamente el mismo resultado. Haciéndolo nosotros. Pero bueno, si tenemos mucha prisa. Podemos utilizar Magic Book. Que no pasa nada. ¿Vale? Y funciona exactamente igual. ¿Vale? Funciona exactamente igual. No tiene más historia. Y bueno, en fin. Pues espero que os haya gustado este tutorial. Cualquier duda o pregunta. Me lo podéis hacer a través de nuestro canal. Y una última cosa más antes que de irnos. Todavía existe una tercera forma. De hacer un libro. ¿Vale? No os la voy a explicar. Porque ya me parece un poco más complicada. Y no quiero ya liaros tanto. Pero podríamos hacer todavía la hoja con cloth. De hecho la primera idea que tuve. Fue hacerla con cloth. Os voy a enseñar cómo lo hice. No os lo recomiendo. Porque ya es bastante más complicado. Simplemente para que le echéis un vistazo. Es bastante más complicado esta forma. Es para cuando hice el tutorial. Bueno. Si os dais cuenta. Voy a apostar aquí. Aquí doblé un poquito. ¿Vale? Hice la forma como del libro. Igualmente. Pasé. ¿Vale? Hice lo mismo que el clorador. Lo mismo que hemos hecho antes. ¿Vale? Eso es igual. Pero. La página. Lo que hice fue crear. Fue crear un plano. Fue crear un plano. Simplemente. Y con ese plano. Añadirle. Añadirle. Urr. Chin, 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 chin. Hacerlo editable. Añadirle una etiqueta cloth. ¿Vale? Una etiqueta cloth. Y. Toda esta parte de aquí. La seleccioné. Seleccioné todo esto. Chin, 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 chin. Y. En la etiqueta cloth. Le dije en el vestidor. Que fijara. Que me fijara los puntos. Y me los fijo. Al darle yo al play. Esto. Cae para allá. Fijaos que más o menos es como una hoja. ¿Vale? Más o menos es como una hoja. Si ponemos un plano abajo. ¿Vale? Ponemos un plano abajo como si fuera. Pues yo que sé. Una mesa. Pin, pin, pin. Una mesa. Y ponemos un objeto colisión. Ponemos un objeto colisión. En el cubo. Vamos a poder simular una especie como de. Como de. No sé. Como de tope. ¿No? Colisionador cloth. Eso es. Algo así. Y pa. Cae. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo por ejemplo. Hago. Pues. Otro plano. Otro cubito. O lo que sea. Sí. Mismamente. Otro cubo. Lo meto debajo. Debajo de este. Debajo de la hoja. ¿Vale? Lo meto aquí. Debajo de la hoja. Le vuelvo a dar un colisionador. ¿Vale? Cuando cae la hoja. Cae ahí. Pero si yo levanto esto. ¿Vale? Si este cubo. Por ejemplo. Yo lo hago un poquito más. Anchote así. Y un poquito más ancho que así. ¿Vale? Y igualmente. ¿Vale? Cuando le doy al play. A un pub. Cae. Y yo este. Lo muevo. Se supone que lo muevo. Que lo muevo leche. Este voy a buscar más abajo. Voy a darle aquí. En comer. Porque si no. No me da tiempo. Hago así. Chin, chin, chin. Bueno. Me veis la idea. ¿No? La cosa es moverlo de aquí. Para acá. ¿Vale? Moverlo de ahí para acá. ¿Vale? Que bueno. No es tan sencillo. Podríamos fijar a lo mejor. Podríamos fijar a lo mejor. Directamente a un plano. A una barrita. A una barrita. Que fuera más así. Pi, pi, pi. Una cosita así. Podríamos fijar toda esta hilera. Toda esta hilera de puntos. Con una etiqueta ceñir. ¿Vale? En el... En el cilindro. No. En el plano. En el plano. Etiqueta. Chin, 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 chin. Aquí. Etiqueta ceñir cloth. ¿Vale? Pondríamos ceñir en el tubo. Y establecer. Y ahora... No me sale nada. El cilindro tiene que ser editable. Si no, te deja. Ahora que lo estoy pensando. Ahora sí. Vale. Fijaos los puntitos que me han salido. Las tres barritas. Ahora está pegado esto aquí. Bueno. Pues si yo hago esto ahora. Le doy al play. Y el cilindro lo muevo. Ahora hago así. Y este cilindro lo muevo. Pasaría la hoja. Chin, 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 chin. Así. Esto haciéndole una animación bien. ¿Vale? Podríamos pasar la hoja. Fijaos, ¿eh? Haciendo así. El cilindro lo puedo hacer desaparecer. Para que lo veamos un poquito mejor. Y... Pasaríamos una hoja. Sería más imperfecto. Pero... También se podría hacer. ¿Vale? Si no... Se moverá tantísimo. Pero bueno. Podríamos hacer una... Una rigidez... Mucho más alta. Una flexibilidad... Muchísimo menor. Un rebote mínimo. Fricción toda. ¿Vale? Y podríamos, pues eso. Ajustarlo. Ahí. Como si fuera una sábana. Y bueno. En principio es eso. No me voy a extender más. Pero para que veáis que en el cinema se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes. Solamente hay que pensar un poquito. Estrujarse la cabeza. Y las soluciones vienen solas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo a todos. Y hasta la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!